cuando se deslizan las plagas. Un terremoto, ¿alguien ha oído la diferencia entre terremoto, sismo, temblor? Tenemos esta mala información y nosotros como personas que damos charlas de seguridad debemos entender que un terremoto es un movimiento de tierra. Nada más, sismo, temblor es igual. El terremoto puede ser de un grado como de 8.5 a 9 grados, depende, no tiene un tope. Puede ser cualquier movimiento de tierra. Si usted está parado y pasa un tractor al lado suyo, eso es un terremoto, es un movimiento de tierra. Las partes principales, para no hacer muy larga esta exposición, hipocentro, epicentro, una falla y una onda sísmica. El hipocentro se encuentra en la parte donde está la falla, donde hay la ruptura de roca cuando se desplazan las placas. El epicentro se encuentra en la parte superior donde está el hipocentro y la onda sísmica es la que se dirige hacia la litósfera. La intensidad de la onda, mientras estamos más cerca del hipocentro, es más fuerte. Mientras estamos más alejados, se va debilitando. Es lo que pasó en el terremoto. En Río Bamba lo sentimos, pero no tan fuerte como acá. Tenemos dos escalas muy importantes que hay que nombrar. La de Mercalli es la que analiza el daño estructural del sismo o el terremoto. Tenemos un tope de 12 grados, dependiendo del daño material que tenemos. Y tenemos la otra, que es de la escala de... Todos lo conocemos, ¿no es cierto? Esta mide la magnitud del movimiento sísmico. Y esto no tenemos un límite, no tenemos un tope. Son las diferencias de la escala Richard y Mercalli. Acá hablábamos de la escala Richard que tiene un tope de... ¿Cómo ven ahí? 12, ¿no es cierto? Y en la otra tenemos la más fuerte registrada, es de 8, incluso un poco más. ¿Se han oído la definición que dice sismo resistente? ¿Se han oído, no? En nuestro país, lamentablemente, yo creo que el 90% de edificaciones no cumplimos normativas. Y debemos ser muy claros en esta información con la gente. De que ellos deben saber en qué clase de vivienda o estructura están viviendo. Y en base a eso son las recomendaciones que vamos a ver mucho más adelante. Son las placas que se mueven, que las conocemos como el cinturón de fuego. Todo el mundo se va desplazando todos los días. Y son las que prácticamente provocan los terremotos. En Ecuador se ha provocado en 1906, 8.8, me parece que es en Esmeraldas. Que provocó un maremoto, un maremoto muy fuerte, que incluso llegó el sismo hasta Venezuela. Hasta Venezuela se sintió. No olvidar, por favor, lo que pasó el 16 de abril. Esto es una bofetada que nos dieron para nosotros podernos levantar y así conocer algo básico. ¿Por qué tenemos que pasar algo para poder entender la necesidad de saber algo? No dejemos otra vez que nos pase, por favor. Tenemos que tomar la importancia de estos temas. Ahí están unas fotos del sismo que pasó de 7.8 y con grado 6. ¿Qué recomendar? Nosotros a veces cuando damos charlas de capacitación, la gente nos dice ¿Y cuáles son las recomendaciones como cuerpo de bomberos? Hay algunas recomendaciones que hay en el internet, ¿no? Podemos encontrar, ¿sí? Que dan recomendaciones, vaya a un lugar seguro. ¿Pero cuál es un lugar seguro? Estas recomendaciones no son efectivas acá, porque no sabemos el tipo de estructura en la que estamos habitando. No somos Chile, por favor. No somos México. Ellos son, creo, ya un poco más eruditos, se podría decir, en el tema, porque han pasado muchos sismos muy fuertes. Pero nosotros no tenemos experiencia. Pero no quiere decir que allá tenemos que tomar experiencia de los que más saben. Pero no podemos dar las mismas recomendaciones. ¿Cuáles serían las recomendaciones en caso del sismo? No salga. ¿Sí? No salga. Esto debemos informar a la ciudadanía. Por favor, no salga. Hay dos tipos de movimiento que nosotros podríamos recomendar estos. El movimiento que a usted le permite caminar. Y hay otro movimiento súper fuerte que no le permite caminar. Si usted está en un sismo que a usted le permite caminar, podemos evacuar. Pero si es un sismo que ya es de grande magnitud, no podemos caminar, permanezcamos donde estamos. Otro punto muy importante. Mantenga la calma. Esto yo creo que es una mentira, ¿no? Decimos siempre a la gente, mantenga la calma. Pero al rato de rato, se asustan. Lo que podríamos nosotros ayudar a difundir es ayudar a mantener la calma. Con los niños, tratar de que mantengan calma. Es una manera muy fuerte de ayudar en este punto. Ya, otro punto muy importante. Busque un lugar de protección sísmica. Pregunta. ¿En sus viviendas tienen un lugar de protección sísmica? ¿Existen lugares de protección sísmica en nuestro medio? Alguien que me responda. ¿Existe? No. En nuestra vivienda, ¿cuál sería un lugar de protección sísmica? Primeramente, debería ser analizar mi vivienda por un profesional que entienda de este tema. Y él me diga, me certifique, este lugar va a ser óptimo para que usted pueda, le pueda soportar cualquier tipo de sismo. Pero caso contrario, no podemos. Ya. Recordemos esto muy importante, ¿sí? No existe recomendación absoluta o definitiva. Nosotros no podemos, no podemos recomendar. Usted tiene que pararse al lado de las vigas. O yo he visto en ciertas inspecciones, que he visto en las paredes, lugar, lugar sismo resistente. ¿Cómo se debe ver? Zona de protección sísmica. Zona de protección sísmica. Es en alguna capacitación. O sea, hay un terremoto y la gente se va a parar. ¿Y qué le va a pasar? Se van a morir aplastados. Hay que decir la realidad. Al menos que la edificación esté diseñada para que soporte un sismo. Pero ni así nos podemos arriesgar a nosotros a decir que tenga una plaquita que diga lugar de protección sísmica. Eso es falso, señores. Eso es falso. Y debemos hablar un mismo idioma para tratar de evitar más inconvenientes. Ya. Nosotros lo que tenemos que hacer es compartir la información de las zonas peligrosas que no deberían estar. ¿Cómo cuáles? Muebles sin sujetar, vidrios, ventanales, tal vez plantas que tenemos, ornamentos en nuestra vivienda. Eso podríamos informar. Los riesgos que usted tiene para que no se lastime en caso de un sismo. Ya. Antes había esto del triángulo de la vida. Hoy día se lo conoce como espacio vital. ¿Sí se acuerdan las recomendaciones de hace años que decían ustedes tienen que buscar un triángulo de vida? ¿Sí? Usted tiene que buscar una zona segura. Pero pregunto, ¿cuál es una zona segura? ¿Cuál es una zona segura? ¿Usted cómo le podría recomendar a un padre de familia que busque una zona segura en su hogar? ¿Se dan cuenta? La información no podemos darle. No podemos decirle, tiene que ir al baño, tiene que ir al lado de la cama. No podemos. Porque nosotros no podemos estar en los domicilios de las personas. ¿Sí? Dejemos el paternalismo a un lado. Y dejemos que ellos mismos sean los que descubran en qué clase de vivienda están, cuál es su estructura de su casa y cuál es su riesgo dentro de un sismo. ¿Sí? Una recomendación, y recuerden, no existe recomendación mágica y definitiva. Pero saber qué hacer puede ser la diferencia. ¿Sí? De parte del Cuerpo de Bomberos, por favor, un aplauso para ustedes. Espero que les haya servido de verdad. Una vez más, un aplauso. Creo que siento envidia sana por lo que han hecho. Ahora nos va a hablar, para ya finalizar.